Cruce el río grande nadando Sin importarme dos reales Me echó la migra pa' afuera Y fui a caer a Nogales Yo fui por otra frontera Y que me avientan pa' Juárez De allí me fui a Tamaulipas Y me colé por Laredo Me disfracé de gabacho Y me pinté el pelo güero Y como no hablaba inglés Que me retachan de nuevo La migra a mí me agarró Trescientas veces digamos Pero jamás me domó A mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los cubría justa y sano Por Mexicales yo entré Y sal de río colorado Todas las líneas crucé He contrabando y mojado Pero jamás me rajé Iba y venía al otro lado Conozco todas las líneas Conozco todas las líneas Caminos, ríos y canales Desde Tijuana a Reynosa De Matamorosa a Juárez De piedras negras De piedras negras al paso Y de agua prieta no gale La migra a mí me agarró Trescientas veces digamos Pero jamás me domó A mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los cubría a sus paisanos